Prefiero quedarme con el sabor del segundo tiempo, que el equipo hasta el final peleó, luchó. Creo que pusimos en apremios, en aprietos al América, ya en el cierre del partido. Aún sabiendo que ellos son peligrosos en todo momento, en el trayecto del partido, pero el habernos acercado en el marcador como lo hicimos, me parece que es importante para el equipo cerrar peleando, cerrar luchando el encuentro y bueno, es el sabor agradable que te deja el cierre del encuentro, más no el resultado porque estamos eliminados obviamente. Yo tengo muy claro, porque es la primera postura que yo manifiesto con el plantel, de que tengo que buscar la madurez en el mismo, de hacerles entender que tienen que separar, sin olvidarse por supuesto de los contratiempos de estas situaciones que comentas, pero que el jugador tiene que ser capaz de dejar cuando entra al terreno de juego de lado, todo esto que acontece y que parece que hace mucho ruido y que desconecta, desconcentra y es una situación que hemos sabido abordar hasta el momento. Yo no encuentro pretextos en ello para que el equipo no rinda, para que el equipo no luche, para que el equipo no se prepare. Creemos que hemos hecho entender al plantel de priorizar la parte deportiva y darle certeza de que esta parte económica se va a resolver tarde que temprano, porque tengo esa experiencia de haber estado ya y de saber que tarde o temprano las cosas se resuelven en ese sentido. Sinceramente, vamos paso a paso, lo hemos platicado mucho, así como ha dicho Ricardo, batalla tras batalla. Ahorita nos preocupamos simplemente en Jaguares, ahora hay que analizarlo bien con calma, qué pasó en este partido y enfocarnos directamente en Querétaro. Mañana sabemos que sale el rival de la semifinal, entre Alebrijes o Chivas, que bueno, también mucha gente ya da por un hecho que pasa Chivas. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver cuál de los dos es el rival para analizarlo con calma en el momento adecuado. Insisto, no tenía nada que perder Jaguares, están pasando por una situación complicada en la liga, tienen un partido importante el viernes contra Tijuana, entonces no tenía nada que perder, se dejan ir con todo al ataque y eso hace que de repente te complique. Pero bueno, a final de cuentas se logró el objetivo, sabemos que el equipo tiene que jugar mejor para lograr cosas importantes, pero vamos paso a paso y qué mejor que con victorias. Sobre todo en aspecto defensivo, me parece que el equipo ha ido mejorando. A la América le hacían muchos goles y ahora últimamente se ha mejorado en ese aspecto. Yo pienso que para los últimos dos partidos el equipo tiene que llegar bien embalado para preparar, ahora sí, cuando tengamos la próxima fecha FIFA, tener 15 días para preparar muy bien, buscar la calificación primero a la liguilla y después hacer buena liguilla.